Música Peligra la prueba enlace en ocho municipios Vialidades están despedazadas en Ciudad Victoria En Matamoros inicia evaluación Preparan baletas para funcionarios En los deportes Barcelona primer finalista de la Champions League ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total Es un placer informarle de los acontecimientos más relevantes De este miércoles 4 de mayo La prueba enlace está en riesgo de suspenderse En los municipios donde existe inseguridad Y que no generan condiciones ni para maestros ni evaluadores Así lo reveló la Secretaría de Educación Pública y la de Tamaulipas En municipios como San Fernando, Méndez, Camargo y Miguel Alemán Se cambiará la fecha de aplicación del enlace Esto lo consideró el Director de Educación Primaria Matías Vargas Fuentes De forma original, la SED programó aplicar el examen en las fechas correspondientes del 23 al 27 de mayo Externó que ahora corresponderá al Departamento de Regionales de la SED Determinar la cantidad de evaluadores y la inversión que se hará para el enlace en este estado En otro tipo de información, debido a que el mal estado de las calles en esta capital Es el principal pretexto de los transportistas para no invertir en nuevas unidades Esta casa editorial realizó un recorrido a bordo de microbuses por las rutas Simón Torres, Las Flores y libertad de transporte público Muchas de las calles están en pésimo estado y de acuerdo a los transportistas En promedio se descompone una unidad por día o por ruta Lo que implica el mantenimiento de los vehículos y este gasto les impide renovar las flotillas a los concesionarios En el recorrido se observó que la ruta más accidentada es la número 4, Las Flores Pues su terminal se encuentra al pie de la sierra en la colonia Álvaro Obregón Al occidente de la ciudad, donde no hay calles pavimentadas Siguiendo con más noticias, tras admitir que casi un 40% de las vialidades de rutas del transporte público en Tamaulipas Se encuentran sin pavimentar, el subsecretario del transporte en el estado, Ramiro Ramos Salinas Aseguró que debido a ello, han solicitado a los alcaldes aplicarse para resolver el problema De hecho, dijo, la mayoría de los municipios tienen programas muy intensos de pavimentación Reiteró que entienden la preocupación de los concesionarios Y añadió que los alcaldes están haciendo un gran esfuerzo El gobernador está apoyando mucho para mejorar la situación Le invito a pasar a la información en la frontera del estado Y es que, tras el llamado que realizó el presidente municipal de Matamoros, Alfonso Sánchez Garza Se inició el periodo de evaluación a su equipo de funcionarios Lo que arrojará el saldo de quienes de ellos tendrán que abandonar su cargo Al no cumplir en sus labores con las expectativas pedidas por el Ejecutivo Municipal Lo anterior fue informado por Francisco Márquez Cárdenas, oficial mayor del municipio Quien señaló que todo este mes de mayo estará dirigido a realizar sendas, evaluaciones Que permitan mejorar los servicios municipales Y en información de los famosos, a pesar de la fama de Casanova que Mario Dom Ha tenido últimamente y de haber sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres hermosas Del mundo del entretenimiento mexicano como Belinda Parece que el cantante ya cayó rendido ante una sola mujer Se trata nada más ni nada menos que de la cantante Yuridia Quien acaba de hacer público su amor con el vocalista de Camila A través de una fotografía que subió a su cuenta de Twitter Donde este sin camisa le besa en la mejilla mientras ella sonríe El intérprete de Mientes también habló de su amor en su cuenta de Twitter Y pasando información deportiva Barcelona se convirtió en el primer finalista de la Liga de Campeones Tras empatar en el partido de vuelta 1 a 1 con el cuadro merengue Resultado que les permite acceder a la final de Wembley Gracias a la victoria en el marcador global de 3 a 1 El Real Madrid llegó al campo Nou con la necesidad de ganar con dos goles de diferencia Para poder seguir con vida en la competencia Por lo que el técnico José Mourinho mandó a la cancha a cuatro ofensivos Con la presencia de Kaká Barcelona accedió a la final de la Liga de Campeones En donde se enfrentará al ganador de la llave entre el Manchester y el Schalke La cual se definirá este miércoles Hasta aquí la información, muchas gracias por su confianza Recuerde permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total Cuídese mucho que tenga un excelente día y lo espero en la próxima